Les saludamos desde Satoshi en Venezuela. Hoy es primero de marzo. Yo soy Elena Cases y estas son las noticias. Bitcoin sube y podría estar volviendo a ser considerado como activo de refugio. La mayor criptodivisa subía un 4.3% a 43.000 dólares a las 10.45 de la mañana de Londres, creciendo junto con otras criptomonedas. La nueva oleada de turbulencias afectó a los mercados mundiales el martes primero al intensificarse el conflicto en Ucrania en medio de las crecientes sanciones contra Rusia, mientras las acciones en Europa caían junto con los futuros de las acciones estadounidenses. El rendimiento superior de Bitcoin en medio de la volatilidad ha llevado a algunos alcistas a señalar una ruptura en la narrativa de que las criptos son solo otro activo de riesgo. Adam Farthing, director de riesgos para Japón de la empresa de comercio de criptomonedas B2C2, dijo que Bitcoin podría desvincularse del riesgo y empezar a operar más como una cobertura de la inestabilidad geopolítica y la inflación. La eficiencia del minero de segunda generación de Intel solo es superada por la del S19XP de Bitmain. El minero denominado Bonanza Miner 2 es el segundo más eficiente del mercado según una presentación para inversionistas hecha en noviembre por Grid Infrastructure. El nuevo minero alcanzará los 135 terahashes por segundo con una eficiencia eléctrica de 26 joules por terahash. Eso lo hace más eficiente que el último modelo de Bitmain, el Antminer S19 Pro Plus y el Wattsminer M30S Plus Plus de MicroBT. Sin embargo, no supera al Antminer S19XP de Bitmain. El nuevo minero cuesta la mitad del precio de un Antminer S19 Pro, mientras que es un 15% más eficiente y mejora las ganancias brutas en un 130%, todo según la presentación de Grid. Ya seguimos con las noticias, pero antes tenemos a nuestro patrocinador. CoinX es un exchange centralizado de criptomonedas que ofrece todo tipo de trading. Cuenta con servicios como transferencias internas entre usuarios y un novedoso Automator Market Maker. En la descripción tendrán un link de referidos con sus redes sociales y su comunidad oficial hispana en Telegram para que se unan. Semanalmente se realizarán sesiones de Ask Me Anything con diversos proyectos donde se reparten al menos 250 dólares en premios. Biden pide ayuda a exchange de criptomonedas para evitar que Rusia evada las sanciones. Un reporte de Bloomberg señala que el gobierno de Estados Unidos, a través del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro, se reunió con representantes de algunos de los exchanges más grandes del mundo en busca de apoyo. De acuerdo con la información, se estaría pidiendo a los exchanges que ayuden a evitar que Bitcoin y otras criptomonedas sean una válvula de escape para las personas y organizaciones rusas sancionadas. En la mañana de ayer, el viceprimer ministro de Ucrania, Mikhailo Vedrov, ya había pedido a los exchanges de criptomonedas bloquear las direcciones de los usuarios rusos y bielorrusos, a lo que Kraken y Binance respondieron con una negativa, alegando motivos legales y morales. Posteriormente, se sumó Coinbase a la negativa. El número de billeteras ballena de Bitcoin aumenta en medio de las sanciones de Rusia. La cantidad de direcciones de billeteras con acumulación de más de 1.000 Bitcoin aumentó el lunes, cuando las sanciones occidentales intensificaron las sanciones contra el gobierno de Rusia y la élite adinerada. La cifra aumentó en casi un 5% a un total de 2.226 el 28 de febrero, según los datos rastreados por el sitio de análisis Coinmetrics. No ha sido tan alto desde junio de 2021. La cantidad de direcciones con más de 100 Bitcoin almacenados también ha aumentado, aunque de forma más modesta, con un aumento del 1.3%, que lleva el total a 15.953, según la misma Coinmetrics. Los datos de Block Research también muestran aumentos pequeños, pero marcados en la cantidad de direcciones con saldos de Bitcoin por valores entre 1.000 y 10 millones de dólares. Es bueno recordar que una dirección no necesariamente implica una entidad o una persona. A mediodía de hoy, el precio de Bitcoin estaba en más de 44.000 dólares, con una variación al alza en 24 horas de más del 7%. El hash rate está en más de 221.000 exahashes por segundo. Esto fue El Bit desde Satoshi en Venezuela.